I'm going to kill up WOOOOO WHAT ¿Ya subí o no? Oh my god Me has hecho un recado Pero por escribir algo siempre es lo mismo AHHHHH ¿Qué onda chicos de Youtube? Siempre ven en un nuevo video de Fortnite Vamos a caer en pisos picados Estamos jugando con la skin Bombardera Es experto en munición Se llama, experto en munición Es una mujer A Fortnite no le gusta ponerle Nombres de guerreros De guerreras A sus skins Por eso esta skin se llama experta en munición ¿Puedo caer aquí? Viene un dragón, viene un dragón, viene un dragón Oye Voy a picar ahí porque ya sabes que hay gente allá ¿Ves? Me acaban de disparar Ve y Entonces Ils vive Dormen En 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 Ok Espera que me cure Muerto No vamos a esperar nada, ¿sabes? Espera un poco más de madera Creo que con esta táctica me va bien La magia es azul No, mira Muy bien Me hubiera gustado encontrarlo antes Pero bueno Y al menos yo no es mini escudo, ¿sabes? No te quejes, John No te quejes, Quake No lo sabes ¿Dónde se están peleando allá atrás? Para este tipo no me ha llevado a esto Lamentable espetáculo Mira que se estaban peleando Era aquí, ¿verdad? No era aquí No te quejes No Me robaste MX Que robó mi kill A ver Vamos a buscar más gente Con la calma también Con la calma también Y pues está allá arriba Eso que fue ¿Qué se hacen allá arriba y no bajan? Hasta que venga el apocalipsis Hasta que venga el tsunami Si no bajan yo no voy a subir Obviamente Tendrá que venir porque ya viene el punto De hecho hasta me voy de aquí A ver A estos tipos no les gusta Se hacen allá arriba y no bajan nunca Tendrá que ir No, no, no No, no, no No, no, no Pero ya no necesito nada Pero un poquito de material de munición Tienen nada más No tengo Tengo estos Vámonos de aquí Estos tipos se ponen allá Se quedan todo el rato ya escondidos Todo el bendito rato Entonces cuando uno está ahí cerca Se agachan Y cuando uno se ve yendo Se asoman y pa, pa, mueren Así que yo me voy No quiero problemas Soy un tipo pacífico De hecho el tipo va a bajar por el lado de allá Estoy seguro Va a tomármelo Porque pues Son 25 Y no tengo Espacio para llevarlo Podemos esperarle por este No sé nada Y pongo una grieta ahí Otro Míralo Estaba ahí ¿Lo viste? ¿Lo viste o no? No lo sé No lo sé ¿Pero qué tiene que ser eso? Sí, míralo Se quiere matar, ¿verdad? Dame la kill ¿Te quería matar? Si tú te quieres matar Yo te mato allá Tranquilo, ¿eh? Es que ni por este lugar O por el de allá Pues ha venido ¿Qué tenía? En esta trampa me viene bien Y la munición Que ni se diga Vámonos ya Explotado 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 Todo mundo lleva la escopeta nueva Aunque a mí me gusta más la PON En teoría La PON La Azul Vaya, creo que va mejor que esta No me hagas caso, ¿eh? Pero sea mi opinión Vamos a jugarlo con la calma Que no nos mate Intentar de ir a saco Porque ahora me gusta Un poco más de saco Pero Que no haya tanta gente Porque es que hay dos personas Y Tú vas por uno Y el otro Que está peleando Por el que tú vas Y te termina disparando a ti Pero vamos a ver Te estoy ayudando Me va a matar Pues Este Vamos No sé ni cómo me ayudas No sé ni cómo me ayudas Está aquí, ¿eh? Es una casa vampira Se fue Yo me voy Yo me voy Vale Se tiene un sniper Pesado, ¿eh? Venga, vamos Yo me fui Yo me fui de ahí, compi Yo me fui de ahí hace rato No puede coger los minis Creo que no Va a ser un problema Va a ser un problema Porque va por otro lado Pero el problema Va a ser la zona Ya que acaba usando la lanzadera No tenemos cura tampoco Oh Oh Vale, vamos Vale, vamos Que mal No tenemos ni hielo Nada Llegamos pero muy tocado Creo que no tenía que poner la lanzadera ni ponerme a pegado a ese tipo digamos eh pero muy chocado de hecho hay ahí uno si ese pudiera tener un botiquín no, no te baje el brillo vale, muerto lo que preocupa es el otro una lanzadera ok ok ¿Dónde está? Tiene que estar ahí Tiene que estar bien Voy a mecharme esto, por favor ¿Una venta? Si me está diciendo que tenía una venta No Ay, no, loco Estamos un poco en la mierda Si te hemos vendido un botiquín Si no he cogido la SMG No me disparó a mí, ¿verdad? Así que ya esto sería ¿Alguien se está ahí? Un poco por acá Ah, está arriba de la montaña No le puedo dar Es que le está disparando a alguien que tiene una torreta Pero no sé dónde está El que tiene la torreta Lo mejor que podíamos hacer es evitar De encontrar venta Porque estamos un tiro, ¿eh? Nada de venta Venda por aquí tampoco Loco, en serio Si las ventas aparecen por todos lados Y ahora no aparecen Allá hay loot, ¿eh? No 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 tengo tantos materiales Vamos a subir acá, ¿estamos seguros? Oh, what's up Fue el le he matado Se la tiré a la torreta Para que le diera Y le ha dado Esta lancera no la voy a usar Así la Si no se ha montado Vamos a coger esto aquí Ok No tenía nada tampoco Al frente está el tipo Que le está intentando matar a este Deja el que está lleno de la torreta ¿Verdad? No le di a venta El tipo está loquísimo, ¿eh? Vale 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 Al frente Ya me ha matado Queda ese y el que está en la montaña Vale Vale, ha muerto Aquí tenemos ventas Perfecto, perfecto Si morimos ya Lo hicimos Lo hemos hecho bien, ¿eh? No puedes quejar Los hemos hecho bien Para cambiar a metal Él tiene que venir Yo no sé por qué está disparando No sé que utiliza Una lanzadera Vale Acá me ha estado bien El problema El problema es que no sé Ahora dónde está Ese es el problema Si supiera ahora dónde está Lo voy a jugar un poco más confiado Importante No suicidarnos Con el Anza Missy Intentar usarlo de la manera más La mejor manera posible ¿Cuánto de material tengo? Veinte Vamos a cambiar a piedra No es lo mejor Pero Vale, está acá atrás Mío Ok El punto está para ya ¡Lautista! Tienes que moverte Yo también O ¡Y Tienes que ¿Eso es mi imbécil o qué? ¿Cómo me dio? ¡Woooh! ¡Oh, bitch! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Oh! ¡Oh! GG Boa ¿Cuánto tengo? ¿7? ¡6! ¡7! Le damos un 7 por haberlo intentado GG Boa Like Subscribe Y compartirlo Yo sé que estos videos que subo así Nadie no suele ver jugando Pero cuando ustedes tienen todo el mundo suele verme Pero bueno, le invito a que vean este video Oye ¡Qué buena partida, loco! Yo pensé que me iba a matar Yo dije, cambia escopeta, ¿no? Porque si el intercambio de AR a escopeta Se pierde una milésima de segundo Y es probable que el tipo te mate El tipo está tocaísimo, ¿eh? Así que chicos, muchas Dale like Suscribiros Compartir el video Estoy emocionado Pensé que no le iba a ganar Y ahí está la alarma ¡Bien! Sigan haciendo más chicos Espero les guste Si hagan un video Dejan su like Su comentario Compartir Por tanto Y entonces Que se queden en este canal En mis redes sociales Que están ahí en la descripción Igualmente Que Steam Crash Para que me siga así Así que no haciendo más Un saludo a todos Y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!